Venga, va, brazos rectos, brazos rectos, venga va, tienes que pegarte a la pértiga, brazos rectos, caderas arriba, antes de elevarte, antes de elevarte, antes de elevarte, tenéis que dejar que coloque las caderas altas, a ver, caderas altas, eh, caderas, y ahora, eso sí, venga, importante, caderas arriba, Raúl, va, caderas arriba, eso es, pero no lo desolteis así a lo bestia, pobrecillo, último, venga, vamos, vale, eso es.